hola a todos hoy voy a compartir con ustedes un vídeo de mi cuidado de las uñas como lo hago casero barato y todo que vamos a necesitar y que necesitan hay corta un ya necesitan corta un ya esto para cortar la cutícula aquí o la cutícula y necesitamos este que lo veo es súper importante esto es muy importante porque el coche está en el coche de la cutícula en el coche de la cuche de la cuche de la señora No se puede hacer el aceite. Para que no se quede. Porque no se quede. Se necesitan un poco de agua. El aceite. 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 Necesito retirar pintura. Necesito bater worse. Para que quede la pintura. Vanilla el aceite. Purple. Noctate De9持 listos. De acordo con m also. Por que más cómodo. Sherry. Cream nash. Setucir. Esto noctires. codes. y no tendrán el nivel de la edad. Y si yo no lo haré. Yo no lo haré. Cuando yo estoy haciendo la ciencia, yo estoy haciendo la ciencia de matemática. La primera cosa. Vamos a hacer una vez. Primero, la pintura. La ciencia y la ciencia. antes del ramadán no toque mis sonias a moncita toda la pintura y le voy a poner el calde a la vez que me diga, yo estoy diciendo que yo estaba en el calde me siento mucho de amor porque yo estaba en el calde no es obligatorio porque a mi me gusta y este lo tenía yo en mi casa en el tiempo Esto para que se hidraten y no hacemos daño a la piel Y no se hidraten 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 El primer que vamos hacer es hacer es hacer la poma de cámara que tenemos aquí 1. Subear la cutícula para la chica L 12. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 17. 17. 18. 19. 19. 19. No sé cómo se hace el trabajo, sino que tiene que ser un poco de dinero, pero no se puede hacer nada. Esto es el primer lugar para que nos acompañe, para que nos acompañe. Esta es la falta de YouTube. Lo importante es aprender, una aprender de la otra. y quitar la suciedad cuidarnos mimarnos no todo el mundo puede ir a la peluquería para hacer manicura digo yo no sé o a lo mejor no y dime nada en casa ya haces uno de los Obscuros de la piel muerta vamos a darle a lo mejor tenemos que hacer un más cuidado damos la piel muerta quitamos la piel muerta si no Se puede quitar también con este. Este también hace la función muy bien. ¿Veis? Mira, quita toda la piel. Voy a seguir así hasta que termino todas las uñas y luego pasamos al siguiente paso. Ahora lo que voy a hacer voy a cortar un poquito la uña. Voy a cortar un poquito la uña. Quedan que lo pude tener un poco de tu piel o lo que es muy grande. Quedan que le pude acción de una uña o una pequeña. Que le pude a tener un poco más grande. Y aquí Y aquí Y aquí Después de terminar las uñas y bordarlas Vamos a limarlas un poquito La podemos limar con la parte fina Para no daniar la uña Y aquí vamos a hacer el pomegran y el azafir si no, vamos a hacer el pomegran Y aunque el mismo es muy bien, le damos a la... ...y también es muy bien, que te pulas... ...que puedes pulir la uña... ...de una manera rápida. Aquí tenemos que hacer un poco de la marca... ...y vamos a pulir la uña... ...y vamos a hacer un poco de la uña. Más. acabo con la kidsa del fumzo y el trajo topo era a favor de la comida. Questa es un cepillo que si tienes en casa y lo usas me dices. para la manicura ya está cuando termino de pulir todo esto la otra mano ahora nos vemos en el siguiente paso فاش nos salió en el dimsiano y no nos quedan vamos a mostrar la cintura ya ya salí las traifas las traifas las traifas las traifas las traifas para ver las traifas antes de comenzar vamos a hacer un hidratante para la cintura antes de empezar a pintar la unia siempre se llama un protector de unia en este lugar el protector la base la piel la piel la piel esta es la base code de la piel como Andreea y después les mezclamos y luego le pide la vitamina y lo pide la vitamina de Biotech que es este y hay un pequeño particular que lo pide que vamos a hacer con la salud y ahora vamos a hacer el hidratante o la base que vamos a hacer Ahora vamos a hacer una de las cifras de semi permanente. Hoy voy a pintar con la pintura semi permanente con la máquina y todo lo que se hace. No hay que usarla. Una de las cifras de un año que se hace. Y una de las cifras de semi permanente. Eso se está preparando con esta máquina que lo voy a hacer con nosotros Sobre las cepillas y a las cepillas y a las cepillas Y a la cepillas y a las cepillas para empezar a hacer una mesura pero no se puede hacer este mes en el 3 o.m. voy a usar esta como semi permanente que aguanta es un gel pero se usa como top coat después de la pintura y se usa con la maquinita con la maquinita es un parco de la maquinita es otra vez y tiene el mes, entonces lo voy a mojar con la maquina voy a bajar el extraño y voy a hacer el otro si tenemos que cuando pintamos pintamos solo la uña no hay que sobrar por aquí porque sino cuando se seca se quita todo sube y no dura mucho entonces pintamos solo y sellamos los bordes para que no se se quita con la cocina y trabajos de casa y ahora voy a hacer la uña grande y palentro la uña que se siente de la uña grande de la uña y ahora voy a hacer la uña que se quita la uña de la uña que esca Yo miro y yo sé que cuando se seca sientes las uñas que se están secando. Y ahora la voy a sacar y voy a hacer otra capita finita finita. Para que me dura más tiempo. Si podamos hacer otras, no sé si nos sir languages existen. Bienvenidos el día. Ya noiciency bien Este es un cuadro francisco con muchos indicadores finitos de ما diré. Participart00 h好好 destacar la técnica, las unas cuantas permanentes, las unas cuantas pasan controleadas de mi47. y siempre con los neutros y suave de verano. Cuando se quede en el maquina, se convierte en las que se quede en el maquina. Así que es necesario, necesario, necesario. Ahora, vamos a hacer una pequeña servietta que se les dañe en el salón de la cosmetica de la cosmetica. y se le dure el alcohol y se le dure el alcohol y se le dure el alcohol para que no se le dure el alcohol y esta es la última vez que nos llevamos del agua se lesionan las líneas y se lesionan las líneas o la fuddar de a lo que te mettea vamos a hidratar hay crema que hay que tener en casa en la nivea o la hasta el agua, el agua el agua, el agua, el agua cualquier crema hidratante que tenéis en casa la uséis para vuestra mano esto mejor por la tarde o noche para que termine de hacer trabajo pero yo ahora voy a meterme en la cocina para preparar algo ahora vamos a hacer una salina y vamos a hacer una salina y vamos a hacer una salina y se me hagan las salinas yo en la salina que me han visto las salinas y que me han visto que me han visto así y ahora vamos a compartir con ustedes una salina que le pude la salina que me hagan la salina por el Lidl y ahora vamos a darle 20 a.m. que le pude la salina que es 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 la salina ya que jibra de los brazos oe esta meraia subrayada esta está aumentando hay dos posiciones por si no por si no si no si no ok aquí busca si no el pie tiene aquí para encender y apagar y va con pilas que dice el hizalax, vienen las pilas en el empaque, se enciende y se apaga por aquí y tiene tres luces un, dos y tres, cuando uno está maquillando y su frequency son los maquillaje o el calde con bambina y esta mecha con la media es una pequeña a lo que me gusta, se sabe queE una vez que te apague la media es muy fácil y la media es un tamaño que te replaced y la media es una tarea de maquillaje se enfocada en la primaria. Y una de ellas muy bien. Hay una de ellas muy bien. Seguimos mucho. Quiero hacer una de ellas. Seguimos muy bien. Seguimos. Seguimos el manual de instrucción. Seguimos el manual de instrucción. Algo de esto. Seguimos el manual de instrucción. Seguimos. Es fácil que er Musique. Es un amazon. Seguimos el manual de instrucción. Así que yo voy a pasar la primera vez en la casa. Pero yo lo he aynos. Mi adiós no en hacer las cosas cerrando de ella. Seguimos el manual de instrucción. En el momento de utilizar el álbum en el álbum, la mía que les ayudó a hacer algo muy bien. En el momento de usar el álbum, pero a veces para hacer el maquillaje, les ayudará mucho. El álbum es muy fuerte, la luz está más fuerte. y está mediano y está muy claro muy blanco y aquí llegamos al final de nuestro vídeo si os gustan los vídeos vamos a seguir en las rutinas rutinas de conmigo con mi hija lo que hago rutina de clase ahora vienen las vacaciones vamos a seguir haciendo vídeos y todo y darle 근� podré conmigo y eso terminamos conmigo 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 conmigo, en todas las comunidades que se hacen en el espacio a hacer los rutinos de la misma de la moins de la misma una de las abiertas o las abiertas y lo que hacemos para hacer y lo que hacemos es la vida para hacerse el tiempo de la vida el tiempo para que no se sienten y aquí hasta la próxima y salió oto la frasco mubusa kbira nikom ya muxtarikatina